Por ti me muero, letra y música Robin Pérez, cantado en vivo, con mucho cariño Hay que amarte como loco, para soportar lo poco que me das Hay que volar hasta lo más alto, para llegar donde tú estás Hay que romper veinte mil promesas, y hacer lo que se pueda, si contigo quiero estar Y aunque de amor yo muera, y aunque me muera, tendré que aguantar Solo sé, te quiero y por ti me muero, aunque sobran razones para no verte más Solo sé, solo sé, te quiero y por ti me muero, me hace feliz verte sonreír Te quiero y por ti me muero, delicada y vanidosa, como una rosa Eres todas esas cosas, pero te quiero cada día más Hay que romper veinte mil promesas, y hacer lo que se pueda, si contigo quiero estar Hay que armarse, hay que armarse de paciencia y el alma de piedra Temer Solo sé, solo sé De pie, por ti me muero, aunque sobran razones para no verte más Solo sé, solo sé, solo sé, te quiero y por ti me muero, me hace feliz verte sonreír Te quiero y por ti me muero, delicada y vanidosa, como una rosa Eres todas esas cosas, pero te quiero cada día más Cada día más, cada día más Así soy yo, Robin Pérez, llegando al corazón Te quiero, por ti me muero Quiero estar siempre junto a ti, sin ti ya no puedo vivir Te quiero, te quiero, por ti me muero Eres un dulce castigo, lo que amaré decidido Robin Pérez, llegando al corazón Te quiero, te quiero Por ti me muero Tengo veinte mil temores que desatan emociones Te quiero, por ti me muero Quererte a ti es tan difícil para mí Te quiero, por ti me muero 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 Vivo para hacerte feliz Aunque tú me hagas sufrir Gracias por ver el video.